Buenos días a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia y atender a la convocatoria que ha hecho esta delegación del Gobierno para hacer un balance socioeconómico de las medidas que ha ido adoptando el Gobierno de España y que han tenido su ejecución en el año 2023. Como bien sabéis, el propósito del Gobierno de España es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y se han tomado una serie de medidas, se han adoptado una serie de decisiones para conseguir este objetivo que a fin de cuentas supone el empeño principal del Gobierno de España. Mejorar la vida de los españoles y por ende de los ceutíes. ¿Qué se ha conseguido con eso? Pues se han fomentado los empleos dignos, con salarios más justos para todos. Impulsar políticas que vengan a dar estabilidad en el empleo. Estamos en las tasas de precariedad más bajas de la historia de España. Se han aumentado con ello los contratos indefinidos y se han dignificado los salarios, las pensiones de nuestros mayores. Con unos incrementos exponenciales, vamos, a todas luces, mucho más importantes que en toda la historia de nuestro país. Actualmente se encuentran más mujeres y jóvenes trabajando en cualquier empresa, administración de nuestro país, porque se han adoptado medidas que fomenten el empleo de los más vulnerables, como son las mujeres y los jóvenes. Se dignifica, en definitiva, se viene a dignificar las condiciones de empleo y las condiciones de vida de los ciudadanos españoles y, como decía, de los ciudadanos de Ceuta. También en becas hemos incrementado considerablemente todos los datos y todo el presupuesto para fomentar la formación de nuestros jóvenes. Y, como decía, los datos son bastante evidentes, son claros. No son afirmaciones gratuitas de esta delegación del Gobierno o del Gobierno de España, sino que nos respaldan los datos de afiliación a la Seguridad Social, en el que tenemos ahora mismo 23.633 afiliados a la Seguridad Social. Eso supone 690 más que en el año 2018. Son datos que están ahí, que pueden ser corroborados y que son fruto de las políticas de este Gobierno. Igualmente, las pensiones. ¿Qué decir de nuestras pensiones? Nuestros mayores necesitan mejores condiciones de vida. Las pensiones no siempre han estado a la altura de las necesidades de nuestros mayores. Por eso el Gobierno de España, el Gobierno de nuestro presidente, Pedro Sánchez, se han incrementado la pensión mínima, perdón, la media de las pensiones de todas las personas que tienen derecho a ellas. Situándonos en 1.549 euros de media de pensión. Lo que igualmente supone un incremento de 347 euros respecto a las pensiones que teníamos en 2018. Como podéis comprobar, es un incremento bastante competitivo, bastante importante, que beneficia, a fin de cuenta a las condiciones de vida de nuestros mayores. En lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, tenemos actualmente 23.633 afiliados a la Seguridad Social. 23.633 ocupados. Estoy hablando de datos de la ciudad de Ceuta, para que lo tengáis de referencia. Son 690 personas más que en diciembre de 2019. Como podéis comprobar, se ha producido un salto cualitativo y cuantitativo en lo que a afiliaciones de Seguridad Social se refiere. ¿Qué decir del ingreso mínimo vital? En Ceuta existen 12.600 personas aproximadamente, 12.466 personas que se están beneficiando del ingreso mínimo vital. Cuando hablamos de beneficiarse, quiero hacer hincapié en que no es más que una cuestión de justicia social. Son personas que no tienen los recursos suficientes, que necesitan de la ayuda del Estado o del Gobierno para poder sobrevivir. Y se está reconociendo ese derecho con la aplicación y la implantación del ingreso mínimo vital, que en la ciudad de Ceuta, como os decía, tiene una cantidad de beneficiarios de 12.466. Las becas, la formación de nuestros jóvenes, el ayudar a que los jóvenes se formen para formar parte después del mercado laboral, para que obtengan unas condiciones más beneficiosas, fruto de la formación. Igualmente, se está destinando una inversión, porque aquí yo creo que en formación y de becas se debe hablar de inversión y no de gasto. Unas becas actualmente de 1.260 personas beneficiarias de becas, lo que hacen un total de 2,6 millones destinados a este concepto en nuestra ciudad. Bono social eléctrico, igualmente, a aquellas personas... Ninguno se nos escapa que los conflictos internacionales, como el de Ucrania o el de Oriente Medio, supone un encarecimiento de la energía, supone un encarecimiento de la vida, y por eso el Gobierno de España ha adoptado medidas que hagan que los ciudadanos de a pie, la clase media trabajadora, se vean beneficiados de una serie de medidas que le hagan la vida más fácil. Y aquí en Ceuta, 1.783 personas se benefician del bono eléctrico. Podría continuar con bastantes medidas que se están adoptando y que, a fin de cuentas, suponen mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero los datos en sí os pueden ser facilitados y comunicaros en otro sentido, más allá de lo que es esta rueda de prensa, para que tengáis precisión a la hora de tener esos datos. No obstante, no quiero dejar de comentar y de informar a la ciudadanía de las inversiones que se están haciendo a través de los fondos europeos. Los fondos europeos están suponiendo para Ceuta y para España unas medidas que están repercutiendo en la vida diaria de los ciudadanos. Como decía, para el Gobierno de España es de vital importancia el empleo y el empleo de calidad. En el caso de los jóvenes, este empleo está viniendo de la mano de una formación. Se están haciendo en Ceuta dos proyectos, llamados TANDEM, en el que se proporciona una formación a la vez que se le proporciona un salario a la juventud. Estoy hablando de escuelas-taller y talleres de empleo, con políticas activas de empleo que están destinándose 1.600.000 euros a este tipo de proyectos. Igualmente, no podemos olvidarnos de la renovación de la Jefatura Provincial de Policía en lo que a capacidad energética se refiere, a energías renovables con una inversión de 645.000 euros. A la ciudad también se le están ingresando unas partidas presupuestarias para que hagan frente a reformas como la del polideportivo Antonio Campoamor, cuya renovación y rehabilitación energética está presupuestada en 1.200.000 euros. Igualmente, es un ingreso que se le hace a la ciudad autónoma para que haga frente a esa reforma y a esa rehabilitación, en el compromiso con el resto de instituciones y en el compromiso que se le hace a la ciudad autónoma para que se le hace a la ciudad autónoma para que haga la necesidad de que otras energías son necesarias. Y, como os decía, el conflicto internacional, el conflicto de Ucrania y Oriente Medio, nos está haciendo más visibles esa necesidad de otro tipo de energía. En cuanto a mercados, también estamos haciendo una política gracias a los fondos europeos, eso a los que volvemos a reclamar 10.000 millones de euros nuevamente en un nuevo pago que nuestro presidente Pedro Sánchez está gestionando a través del propio gobierno y personalmente en sus interlocuciones con las instituciones europeas. Los dos mercados también, el mercado de terrones tiene un papel bastante importante, es un mercado que se encuentra en un barrio muy tradicional de la ciudad, que consideramos que necesita de una reforma. Igualmente, el mercado central, del que tantas veces se ha hablado, del que tantas veces hemos comentado la necesidad de nuevas medidas y al que se van a destinar 3,8 millones de euros. A grosso modo, son las inversiones más relevantes que os puedo indicar, con independencia de las obras que ya están en marcha y que no forman parte del compromiso del gobierno de España con nuestra ciudad, pero que son datos que ya os hemos avanzado y que, dado que también en mi comparecencia anterior, no hace mucho tiempo que se produjo, ya os facilité. A pesar de lo dicho y de todo lo que os he comentado, no es óbice para que os facilitemos todos los datos que aquí se han dado y podáis hacer la labor de difusión, que siempre os agradecemos. Sí, a mí me gustaría preguntarle por este último que os he comentado, lo de la reforma del mercado de terrones y el central. Este dinero se le entrega a la ciudad para que lo haga y hay un, supongo que tiene carácter finalista, ¿hay un tiempo para que estas obras se lleven a cabo? En principio, al ser de fondos europeos, vienen destinados, como bien dice, a una finalidad concreta, que son los dos mercados, tanto el de terrones como el mercado central y, por supuesto, que será la ciudad la que tendrá que gestionar esos fondos porque es un ingreso directo a la ciudad autónoma de Ceuta, pero al ser un fondo de la Unión Europea deberá cumplir los requisitos que así se establezcan. Pero, no obstante, quiero dejar aclarar en ese sentido que en esta delegación del Gobierno no gestiona ese tipo de fondos, sino que es un ingreso directo a la ciudad autónoma que deberá presentar los proyectos adecuados, la justificación adecuada para el ingreso de este dinero, como cualquier proyecto de índole europea. Sí, quería preguntarle por otro proyecto, porque se ha abordado esta mañana en el Pleno de la Asamblea, el del mercado salazonero. Ha pedido el consejero de Fomento que se le permita la concesión administrativa para poder poner en marcha esa obra. Me gustaría saber cómo está esa situación. Pues, yo no he tenido oportunidad de ver el Pleno porque, precisamente, estábamos aquí trabajando en muchas tareas que tenemos encomendadas, pero adelantarle que es un tema que hemos tratado personalmente con el propio consejero dentro de estas relaciones de lealtad institucional que tenemos. Y así se le ha hecho saber, se le ha comunicado la situación en la que está el proyecto del cable submarino, que, por cierto, está muy avanzado y espero daros noticias muy pronto de la inversión más importante que recoge el plan estratégico para nuestra ciudad y que va a suponer que Ceuta deje de ser una isla energética. Y, como le digo, he tenido oportunidad de conversar en una reunión en esta delegación con el propio consejero de fomento entre los temas que se abordaron. Se abordó el mercado de salazones, que además es una demanda de un colectivo al que queremos y debemos atender. Y, pues, están al tanto de todas las vicisitudes que supone el proyecto, de cómo Red Eléctrica va a plantear el tema del cable submarino. Y, por supuesto, esta delegación del Gobierno estará dispuesta a atender la petición de la Asociación de Salazones. Y si es a través de la ciudad, que es la encargada de facilitar las instalaciones necesarias para el desarrollo de esa actividad, pues, por supuestísimo que dentro de la normativa y dentro de los condicionantes que pueda llevar, se atenderán, como no puede ser de otra manera. Pero ya le adelanto que, con independencia de que no he podido escuchar al señor consejero en el Pleno esta mañana, es un tema que ya se ha tratado en esta delegación del Gobierno con ese mismo consejero, con el señor Ramírez. Y, como no puede ser de otra manera, colaboración y lealtad institucional. Y más si se trata de un colectivo que lleva reivindicando mucho tiempo una actividad tan importante para la historia de Ceuta y, como no, para el futuro. Por tanto, ¿la delegación estaría en disposición de otorgar esa concesión administrativa? La delegación, con sus servicios técnicos, valorará la petición que se haga por parte de la ciudad, que no se ha realizado, si bien se ha manifestado en el Pleno de la Asamblea con carácter oficial, no se ha realizado en esta delegación del Gobierno. Pero, ya le digo, que la intención de la delegación del Gobierno es facilitar cualquier petición que se haga para realizar una actividad, como ya le digo, la de los alazones, con la que siempre estamos dispuestos a colaborar. Yo no estoy en disposición de decir si se va a dar una concesión o otro tipo, porque creo que son los servicios técnicos los que tienen que valorar los proyectos y me parecería muy atrevido, por mi parte, a hablar de figuras jurídicas y de figuras administrativas cuando todavía no tenemos una petición formal de esta situación, de esta necesidad. Sobre el cable submarino, ha dicho el propio consejero también que en mes, mes y medio empezarían las obras. ¿Eso se puede confirmar? Así lo espero. Así lo espero. Que cuanto antes podamos confirmar el inicio de las obras del cable submarino. Lo que sí os puedo adelantar es que precisamente ayer tuvimos conversaciones respecto al expediente de las obras para el cable submarino y parece que están bastante avanzadas y que yo no me atrevo como el consejero a hablar de plazos, pero sí que va a ser con bastante celeridad y con bastante prontitud. Como les decía antes en mi exposición, el cable submarino es un proyecto de vital importancia para la ciudad, que se hace necesario que se establezca, que dejemos de tener los problemas energéticos que tenemos hasta ahora y que por desgracia en muchas ocasiones afectan a los barrios más desfavorecidos de la ciudad. No se puede consentir que continuemos con apagones, con falta de actividad energética en algunos supuestos y consideramos que la solución a esos problemas es el cable. Así que desde aquí se va a facilitar cualquier tarea para que se inicien las obras y no solo se va a facilitar cualquier tarea, sino que se va a estar encima del proyecto y del expediente para que lo antes posible los CEUTIES por lo menos perciban el inicio de obras y la consecución de las mismas. Señora delegada, ¿se ha referido en numerosas ocasiones el ministro Arvárez a esa tan marida aduana comercial en la relación con el país vecino, con Marruecos? ¿Hay avances en esa materia? Yo en este caso me tengo que remitir a lo que ya dije y disculpadme que no pueda ser más explícita. Me encantaría, me encantaría serlo y poder decir más allá de lo que os dije, bueno, a vosotros y a fin de cuentas a los CEUTIES, porque no es más que la transmisión de la información de esta casa. Pero es que os digo exactamente lo mismo que os pude decir hace unos días en mi primera comparecencia. Y es que son temas que el Ministerio de Asuntos Exteriores lleva de manera exclusiva desde el ámbito del propio Ministerio. Y os digo, además tenemos muy reciente la comparecencia del señor Álvarez, del ministro Álvarez, la tenemos muy reciente. Si no me equivoco fue el lunes esa comparecencia. Me tengo que remitir a sus palabras. Las negociaciones son con un país soberano, como es Marruecos, que tendrá que hacer las tareas necesarias para que se pueda implementar el servicio de aduana comercial. Lo que es la parte referida al Gobierno de España, hemos hecho, titulabais todos, se han hecho los deberes, pues podéis seguir en ese sentido. Quiero decir, el Gobierno de España ha hecho la tarea, sigue en su trabajo de negociación y de relaciones diplomáticas que afortunadamente son excelentes con el país vecino. Y es solo lo que le puedo decir. Me tengo que remitir tanto a mis palabras de hace unos días como a la comparecencia del señor ministro en la Comisión de Exteriores a preguntas de los distintos partidos políticos. Pero, como bien decía, nunca se ha invertido en fronteras tanto como se está invirtiendo actualmente con el Gobierno de España. Eso también quiero dejarlo bastante patente. Y es un proyecto que está ahí y que va a salir adelante. Pero tenemos que tener paciencia y contar un poco más los plazos. Sí, yo quisiera preguntarle también, ya que usted hizo mención en la anterior comparecencia al asunto de la bonificación de las cuotas de la sociedad social, si hay alguna novedad desde entonces. Pues, mire usted, sí hay novedades. Y le voy a decir cuáles son las novedades. El trabajo y las relaciones de esta delegación del Gobierno con la Secretaría de Estado y el Ministerio para conseguir, como dije en su momento y me ratifico hoy, que haya un sistema más beneficioso para el empresariado y, a fin de cuentas, para la ciudadanía ceutí. Se están manteniendo contactos tanto con la Secretaría de Estado como con el propio Ministerio para trasladarle la inquietud de la población de Ceuta a través de los… Yo, en este aspecto, me remito con independencia de que se están recibiendo a todos los colectivos y que así lo requieren y a los que estamos escuchando y trasladando a los ministerios competentes todas sus peticiones. Pero yo, en este sentido, quiero centrarme en la mesa del diálogo social, que tiene representación de todos los agentes sociales, en los que les adelanto que la delegación del Gobierno va a pedir una presencia más activa para estar con quien debe de estar, con todos los ciudadanos y todos los representantes. Y esa necesidad que nos trasladan desde la mesa del diálogo social se ha transmitido a los ministerios y están trabajando para reconsiderar o no, porque no les puedo decir, esta área de esta delegación, el hacerles ver que no es beneficioso el nuevo sistema de bonificaciones, pero tenemos un escollo en todas estas peticiones, que ya les digo, que yo me ratifico en la petición que le vamos a hacer al Ministerio. Y es que los datos de afiliación no respaldan esta medida, porque se están haciendo más afiliaciones que nunca. Los datos de paro están. El nivel de ocupación en Ceuta ha subido. Y, bueno, pues esto hace que se pueda llegar a dudar de que no esté funcionando el nuevo sistema de bonificaciones. No obstante, y así me comprometí en mi primera comparecencia, desde esta delegación del Gobierno, se va a trasladar a Madrid. La petición de los agentes sociales, que creo que están representados en la mesa del diálogo social, y se va a procurar hacer… No se va a procurar, se van a hacer todas las gestiones para que el sistema de bonificaciones vuelva a lo que teníamos, pero ya les digo que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla de explicar, sobre todo cuando los datos están siendo los que son. Sí, pero en este sentido, lo que dicen los empresarios es que lo que falla realmente en la afiliación no es aquellas personas que ganan menos de 1.700 euros, sino los que ganan más. Que ahí es donde se está produciendo la reducción. Y ahí es donde entiendo que la delegación estará insistiendo. Efectivamente. Así es. Así no lo han hecho saber. Que, bueno, que se refiere el problema no tanto al global de las afiliaciones, sino al personal, digamos, si me permiten la expresión, más cualificado, que tiene un salario más alto y, por tanto, la cotización es más alta en seguridad social, si no existe el sistema de bonificación que había anteriormente. En eso estamos incidiendo, como bien dice. En eso y en que este tipo de bonificaciones a una ciudad como Ceuta, pues le supone mayores contrataciones, que ya les digo que los datos no están acompañando en esa afirmación. Pero los agentes sociales así lo consideran y esta delegación del Gobierno se va a hacer eco de esa petición, como bien dice, porque también, según nos han transmitido, obedece más a personas cualificadas con un salario más alto que al grueso de las contrataciones. Sí, y me gustaría conocer una opinión suya, después de conocerse dos sentencias la semana pasada del Supremo sobre la devolución de menores marroquíes a marrocos en agosto del año 2021. Yo ahí quiero ser muy clara, muy contundente y, por favor, pido que se transmitan mis palabras con la mayor claridad. Respeto absoluto a cualquier decisión de los órganos judiciales. No creo que deba opinar al respecto, no es mi trabajo ni mi tarea como delegada del Gobierno. Creo que hay que respetar a las instituciones, en este caso al Poder Judicial. Y si el Poder Judicial ha emitido ese tipo de sentencia, pues habrá que respetarla y acatarla. Respeto absoluto a cualquier decisión de los tribunales y, en este caso, además, del órgano máximo de los tribunales, como es el Tribunal Supremo. Desde esta delegación del Gobierno, esta delegada no tiene opinión al respecto, más allá del respeto y toda la consideración a las actuaciones de los órganos jurisdiccionales.